El futuro que no viene, ni el pasado... Don Pedro, durante todo, digamos, nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestra amistad, a veces alterada por alguno que otro problema, nosotros no hemos solucionado toda la diferencia, toda la desavenencia. ¿Cuál es su problema ahora? ¿Qué le pasa? Está todo bien, lo que pasa es... Está bien, pero usted tiene una cara que la pera le llega al suelo. Sí, está bien, pero estoy pensando en mi hija, en Alessandro. Ah, pero por su hija usted no se tiene que preocupar. No se olvide que yo en casa ahora tengo cinco mujeres. Con que una sola sepa algo, esa sería la punda del ovillo que nos va a dar la solución. Ay, por favor, Alessandro, en cuanto sepa algo, dígamelo, hágame el favor, ¿eh? Se lo voy a reconocer toda la vida. Justamente eso es lo que pensaba hacer. Bueno, yo no se enoja, no tomo café, por lo general, porque me produce problema. Así que de mi parte lo respeto a su esposa. Gracias, se lo voy a dar. La alegre silbadora. Yo le abro. Sí, sí, gracias. Hasta luego. Cuidado ahí en la escalera. ¿Qué haces? Mira, Alessandro. Acaba de irse. Te dejo saludos. Mirá, no tomo ni café. ¿Querés tomarlo vos? No. ¿Qué te pasa que estás con esa cara? ¿Quién va a hacer el reparto, Pedro? Camila ahora tiene trabajo. No lo sé. Yo sí sé. ¿Vos? ¿Yo? No, no, perdóname. Yo soy contador. Ay, ¿qué tiene? ¿Hay tanto arquitecto manejando taxi? No me importa. Decí lo que quieras. Yo no pienso hacer ningún reparto. Asunto terminado. Está bien, está bien. Yo voy a conseguir a alguien que me ayude, ¿eh? Sí, conseguí el que quieras. Pero ojo, ¿eh? Con movilidad propia. Porque yo en la camioneta no la presto más. Y mucho menos un desconocido. ¿Tenés gana de ver al muchacho? Sí. Vas a ver cómo te reciben ahora cuando te vean. ¡Hola! 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 ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Muchas cariñosas! ¡Muchas cariñosas! ¡Muchas cariñosas! ¡Muchas cariñosas! ¡Muchas cariñosas! ¡Muchas cariñosas! Mirá, mirá, mirá. Qué raro que esté tan cariñoso el vasco con la negra. Ay, ¿por qué tiene adoración por esto? No, no, pero cómo está tan agrandado desde que ganó el concurso. ¿Qué concurso? Un concurso en burguesa. Me comiste una alza en burguesa. Es un concurso que se gana para viajar a Estados Unidos. Sí, me voy a hacer una propaganda en Estados Unidos y te voy a firmar autógrafos. ¡Mentira, sonaba seis, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a firmar un montón de autógrafos porque yo, no sé, voy a ser un chico famoso. Yo no te pensé un montón de chantes iguales. ¿Autógrafos? Sí, sí. Un chantes iguales. ¿Lo viste? ¿Qué raro? 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 Bueno, ¿vamos, Pupé? ¿Cómo, ya? ¿No te dijo Rivera a las cuatro? Sí, pero antes quiero pasar por un lugar. ¿Por qué lugar? Por lo de Valentina, Erick. Voy a decir lo de la embaraza de Carla. Bueno. Me parece muy bien lo que vas a hacer, ¿eh? Eso espero. Sí. Escuchame, ¿no querés que te acompañe? No. No. No, está todo bien. Y por ahí necesitas un poco de fuerza bruta que yo te puedo dar si la llegas a ver a Carla. No, deja. Está todo bien, en serio. Bueno. Si llega a pasar algo, yo me defiendo. Dale, vamos, que no quiero llegar tarde a lo de Ignacio. Miró mucho. Gracias, Pupé. Ah, Luisa. Vos no sabés la que tuve que pelear con esto del petizo grande. ¡Qué cabeza dura tiene este hombre! Pero lo tuve que amasar más de dos horas y media para que me dé la razón que los gastos y los daños de la colisión hay que pagarlo a media. ¿Y a vos qué te pasa que tenés acá? Bueno, no me digas nada. A buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Cómo querés que esté? Si mi hermanita se va al otro lado del mundo a vivir. Bueno, tampoco exageremos que la cordillera queda acá nomás. ¿Qué son? Unos centenares de kilómetros de Buenos Aires. Te digo, mamá, en micro. En menos de 24 horas llegaste. Sí, por eso mismo. Es como si se fuera para siempre. Todo por la traicionera esa de Clara y al boxeador de Cuarta de Guevara, mirá. Perdóname, pero me parece que sos un poco injusta en tus apreciaciones. ¿Ijusto por qué? ¿Cuánto hace que le están metiendo los cuernos a esos dos? Pobrecita, ¿qué iba a hacer? Tenía que irse ahí a donde se va a ir. Pero vos te pensás que Betty se va afuera por culpa de yo dos. No, querida. Es la vida misma. Y aunque a uno se le parta el alma porque se vaya, hay que dejar que ella solita vaya cumpliendo su propio camino. Sí, todo eso lo sé, pero yo la voy a extrañar mucho. Pero vos lo decís de una manera, como si yo te dijera que no la pienso extraña. Sí. Por favor. Hola. Hola, Carlita. ¿Qué tal, sobrina querida? Perdóname, te voy a hacer una pregunta, pero tómalo como si fuera una encuesta familiar. Decime, ¿vos por casualidad le dijiste alguna cosa obscena o, digamos, malintencionada a Camila cuando vino a traerle los recipientes esos a Luisa? No, ¿por? ¿Te asegura, querida? Mirá que a la nena estuvo un poco nerviosa y casi choca con el auto, ¿eh? No sabrá manejar porque yo no le dije nada. Eh, discúlpame que insista, Carlita, pero puede ser que en medio de la conversación de ustedes dos se te haya deslizado algún exabrupto, algún insulto, digo, como ustedes se quieren tanto. Yo no le dije nada a la mosquita muerta esa, ¿ok? La compañera que me dita porque tengo buena onda. Es ella la que tiene mala onda conmigo. No sé si lo entienden. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué son esos gritos? Nada, que los tíos me dicen que yo no la temaba a Camila y por eso chocó con el auto. Calmate, mi vida. ¿Vos le dijiste algo? ¡Me estás cargando, mamá! ¿Te aseguras vos, querida? No hablaron algo de Valentín, por ejemplo. No, mirá, si mi hija dice que no, para mí es palabra santa. Ojo con eso de santa, Clelia. No sea cosa que te caiga un rayo, ¿no? Vamos, Charlotte. Vení, mi amor. Dejálos que te culpen. Tu madre tiene plena confianza en vos. Vamos, dejálos con su conciencia. Muy bien. Gracias. De nada. De luego. De luego. De luego.